¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy vamos a seguir con la historia de Resident Evil que como siempre cada video de Resident Evil les digo, este juego cada vez se pone mejor, se pone más tenebroso, más terrorífico, terrorífico y con muchísima más tensión ya vamos avanzando un poquito más, ahora nos dirigimos hacia la parte de la casa del lago donde todo está lleno de bichos y de insectos y de pinches mosquitos que vuelan y de cosas que te quieren atacar pero lo perturbador aquí es que son bichos, a mí no saben cómo, me dan asco y fobia y ñañara los bichos, los alacranes, las arañas, las cosas que vuelan no puedo con ellas y entonces no sé cómo lo voy a lograr en este nivel, o sea sí sé cómo lo voy a lograr pero de que me iba a costar, me iba a costar y pues vamos a ver cómo va Ethan ha conseguido salir al exterior tras una extenuante pelea con Jack, sí que fue extenuante Zoe dice que necesitan un suero para poder salir con vida de ahí Ethan se dirige hacia la casa vieja cerca del pantano para buscar sus ingredientes Ah ok, ok, había olvidado cuál era, pues porque andaba en la otra casa de verdad, porque no nada más decía ¡Ay ya me voy y ya! Ok, nos habíamos quedado en esta parte que... ¿Qué veíamos que podíamos guardar? ¡Ah! Son mis propios pasos, ok, muy bien Muy bien, muy bien No, 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 ok y ahora lo que tenemos que hacer es no volver a desperdiciar una de los alcoholes Ay cabrón, ok Ok, 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 ¿por qué tenía el cuchillo? ¿Por qué? ¡Ahí está! ¡Chinga tu madre! ¡Órale! ¡Uy! ¡Uf! Ok Ok, ok Y ahora Vámonos por acá Ok Y de esta parte No, no, no vemos nada Ok Y aquí vemos un combustible sólido Que no sé muy bien para qué querríamos un combustible sólido Esta caja no la puedo abrir Y aquí tampoco hay nada Ok Ok Y aquí Oh, esto Necesitamos una ganzúa Caraja Y... ¡Ah! ¡Ay, guácala! ¡Qué horror! ¡No, no, 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 no! ¡No, señora, no! Ok Ok, y entonces ¿Por aquí ya había pasado? No, ¿sí? No ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, espérate! ¡Pinche, pinche! ¡No! ¡Mames! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok 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 Solamente es cosas Cosas de De hacerles Frente No pasa nada No pasa nada Les juro que cada vez que se me acerque una de esas Chingaderas ¡Ay! Me da el nervio Bueno, pero duro, ¿eh? Ok Y ahora Creo que por ahí no puedo pasar Entonces me voy a ir para acá Y acá Vemos Aquí no hay nada Ok Ah, hierba Muy bien, hierba No puedo cortar ¿Qué es eso? Es como una Bola de boliche, tal vez ¿Quién sabe? Y aquí vemos una Boquilla de lanzallamas Fíjate Fíjate Muy bien Ahora Hay que inspeccionar También todo esto Porque les encanta Andar escondiendo cositas Por aquí Y Y cosas Pero pues Este no fue Comida de partes Y ahora Ya tengo un lanzallamas Qué bueno Qué bueno Vamos a equiparlo Mira nada más Qué chula Ay cabrón Muy bien Muy bien Esto me ha encantado Sí que me ha encantado Pero Ahorita no vamos a ir para allá Ay ¿Por qué salen así de la nada? No Ay Jesús bendito No A la verga A la verga No, no Se muere Se muere Sí, no, no Sí, no, no Y creo que también les puedo dar Estas arañitas Si les puedo dar A las arañitas A huevo Y ahora aquí Encontramos un fluido Químico fuerte Y un fluido Químico normal Normal Ah Tenemos ya la Es que me atacó La La Chingadera esa Pero Ya tenemos una ganzúa Y Podemos Agarrar Ay Un medicamento Qué bueno Perfecto Porque Sin querer Nos echamos el otro Ahí en la cara Ahora sí De aquel lado Ya fuimos Vimos que estaba En un cuartito Para salvar Y acá Verga No mames No mames Chingaderas Horribles Otra flamita Por ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ah Sigue saliendo Ok Creo que ya Creo que ya Yo creo Que esto ya se acabó Ok Por ahí Por ahí puedo pasar Ok 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 Qué modernos A ver Déjenme agarrar Mi cuchillo Rápido Porque estás No 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 Ok Muerte Cochinada Ya no tengo Nada más Ay No 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 Era broma Era broma Ok Ok Aquí tenemos más Aquí tenemos más Aquí tenemos más Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Hay que salirnos rápido Para ver si no No hay por ahí Algunas pendejaditas Vamos 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 Sí Según yo creo que ya Eso ya era todo Una moneda Un pecito Tenemos un pecito Para nuestras Cositas que luego Compramos Ok Súper Y aquí arriba Ya no hay nada Muy bien Vamos Vamos lento Vamos lento Vamos lento Todo bien ¿Qué? ¡Ah! Ay pendeja Me asustaste No más No más Me asustaste Mia Quiero respuestas Lo sé Lo sé Lo sé Estás bien Y siempre Quiero decirle Pero ¿Qué pasa? Solo me recuerdo Un poco Y el resto Se ha ido ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Te da Si me pongo Bobby Un poco Dejame Estar Ahí No mames Mía Tú también Dale una patada En los huevos Estatua de piedra Estatua de piedra Ya sé Para qué es esto Es para Es para Es para Es para Es para nuestra La de la sombra Esa Ay no mames Ok aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Ok Muy bien Vamos a poner La estatua de piedra Ay mi sombra No carajo En el lugar De la piedra Que es aquí Se está guardando No me gusta Muera Muera arañaitas Muera 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 Quítense Ok No puedo Pasar por ahí Ok Ok Me avienta Me avienta arañas A través De la De la puerta Ok Ok Creo que también Gasté mi lanzallamas Al huevo Porque pues claramente No 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 podía Matarla Calmado 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 Esta cosa Esto es calmado Ay no mames Hija de la chingada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Ok Y ahora vámonos Para acá Ok 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 Cúbrele No mames Ok Ok Tenemos que hacer Una araña Guácala Ok Ok Por ahí va Es así Pero No 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 Así Pero al revés Ah Casi Ahí está Ahí está Súper bien Súper bien Pinche margarita Así me metí un susto La cabrona Ok 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 Pues vámonos Vámonos de aquí Porque la pinche margarita Anda brava Anda brava La señora Vamos 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 Eso es Ah No mames Ay No mames Ah Ah Ay Qué asco Guácala Ay No Ay 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 Les juro Me da Me da Mucha Uf Ok Ya estamos Del otro lado Aquí estaban unas cajas Donde se había escondido mías ¿Se acuerdan? Ya las quitaron Para que no nos escondamos Uh 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 Combustible ¿Para qué es el combustible sólido? Lo ¿Por qué me están dando tantas cosas? Mmm Mmm Me están dando tantas cosas Porque seguramente voy a pegar con la puta de margarita Ok Ok Bueno Muy bien Y esto qué 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 es esto? Son poleas Para Levantar Um Un algo Creo Que necesito Ajá Una manivela Pero no la tengo Ok Ok Bueno No Ok Mientras Eh Voy a combinar algo rápido Para tener más espacio Combinar Con mi planta Ay ¿Qué hacemos? ¿Arriba o abajo? Creo que arriba no podemos Porque Esta es una puerta Que requiere alguna llave especial De un cuervo seguramente Sí Entonces esta no Y dice Zoe Has intentado colarte en la segunda planta otra vez ¿Verdad? Te creías que no me iba a dar cuenta Incluso después de lo que te ha pasado Evelyn Tú sigues con lo de ese medicamento extraño ¿Y qué pretendes hacer con mi altar? Más te vale no poner tus manos asquerosas en él Nadie toca mi altar sagrado Ay Aquí adentro creo que hay un altar Y ese es un cuervo de dos cabezas Qué horror Ok Aquí hay un fluido químico Vamos a ver qué hace el fluido químico Caraja Con 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 nuestro 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 Ah Crea munición de lanzallamas Muy bien Muy bien Muy bien Entonces ahora sí Ya vámonos para Este lado Aquí no hay nada Aquí no hay nada De este lado No hay nada Aquí en medio de las cajas Tampoco hay nada Ok Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos por Aquí Ah Aquí es donde Margarita agarró a Mia ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo Ok Eww Psicoestimulantes ¿Será que los uso? Pero más adelante Ahí está La manivela Ok Ah Tú Ahí está la manivela Y aquí Según yo Estaba una puertita Que se abría Por donde quería Pasar Mia Al principio Ok Entonces vamos a Muy bien Para ya tener Nuestro espacio Aceptar Y Ok Ay Pinche Libel La culera ¿Qué es esto? Es como una mosca Ahí está Muérete Fíjense que así Ay No pasa nada Ahí está Ahí está Culera Ok Y ahora Creo que arriba Solamente hay una cosa Antes de que se me acabe El psicoestimulante Y Sí Ya Solamente arriba Hay una cosa Muy bien Muy bien Entonces ahora Vamos a hacer Esto de la manivela Y Ok Ah Es un puente ¿Para qué querría yo Un puente? No Lo sé Ok Y creo que lo del puente Es porque Allá afuera Según yo Había una parte En la que No podíamos cruzar Seguramente Ahí debemos de llegar Pero ahí está La pinche Margarita I Te ¡Aquí te dije salir! ¡Es mío! Espérate, 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 espérate Pájate atención, chico ¡Quiero que no te vayas! Aguanta, 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 pinche margada Ahí viene, ahí viene, ahí viene Te dije que no te perteneces fuera de aquí Corre, 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 corre No, no, no mames, no mames, no mames, no mames Ya está, ya está Ya está, ay aquí dice una pinche Ven acá, ven acá, ven acá ¿Dónde estás? Ahí está, muerta Tú, tú también Ahí está ¿Ok? ¡Uf! Lo hicimos Ahora, ahora sí vamos a echarnos un poquito de alcoholito en la mano, ¿verdad? Porque... Listo, ahora sí Y... Justo Esta era la otra parte A la que tenemos que pasar Que la chingada Margarita no nos dejaba Ok... Y yo espero Que nadie más venga a molestar, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, pues vamos Sí, ay, gracias a Dios Bendito sea el Señor Jesús sacramentado Ok, ya... ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! La llave del cuerpo ¡Uy! Tenemos que regresar por ahí ¡Ay! Qué bueno, munición de lanzallamas y un peso, muy bien Ok... Y aquí no hay nada No hay nada Les encanta poner cosas en los retretes, entonces... No, creo que aquí no hay nada ¿Nada? Nada Muy bien, hay que volver a pasar por ahí Ok, ok Venga Venga Ahí está Ya Esta es la puerta de las arañas Creo que ya podemos abrirla Ya... Muy bien Y ahora sí Y ahora sí ¡Nos vamos! ¡Vámonos tendo de aquí! Eso es Y... Ahora... ¿La chingada Margarita anda por aquí? ¿No? ¿No? Ok, muy bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Muy bien Y ahí está la llave del cuerpo Muy bien ¡Córrele, córrele, pinche gitano! ¡Aaah! ¡No mames! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 No, ¿sabes qué? Esto no me va a funcionar Entonces, cúmbale Órale, órale, cabrona Cállate Ok, ok, aquí hay que estar cambiando rápido Entre el cuchillo y la escopeta Y así Ahí está, ya se levantó Ya se levantó Y rápido, pinche Ethan, rápido Ah, maldita sea, pinche monstruo Órale, no sé qué tú y Zoe han sido más ¿Esto es lo que obtienes? ¿Qué más te pasa con esto es lo que tú no vas a hacer? ¿Vas a morir en el cielo? ¿Y vas a gustarlo? Ahí está, ahí está Ya la maté Ya la maté Pinche marido Ah, no, 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 no Iu, 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 guácala Guácala, guácala, guácala Guácala, qué horror Qué asco Qué asco, qué asco Guácala, guácala, no mames No, 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 no Llave del cuero Muy bien Llegamos Ok Entramos Vamos, vamos Este es su altar Su altar de la loca esta Ok Ok Qué clase de velas son estas Qué horror Son como que de la muerte o algo así Ok 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 ¿Qué es esto? Tensu Creo que eso es Creo que es eso Y ya Y no puedo agarrar Este Monigotito Pues Creo que no Yo creo que no Ok Ah Uy Hola Hola ¿Verdad? 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 Yo acabo de perdiendo con su madre y su madre ¿Verdad? 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 No paro ¿Verdad? Pero yo he encontrado, que nos quedamos Ok Vamos Dos D-Series Y un arm ¿Verdad? 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 Yo creo que hay algo de aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no sé No sé ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedes observar toda la casa? No, no todavía. Todavía tengo que ver el segundo piso aquí. Bien, vea. Me encuentro en el tráiler si lo encuentras. Aquí hay algo. 11 de octubre. Me pitan los oídos durante todo el día y no he podido dormir desde que apareció esa niña. Es lo que dice Zoe. Hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que venía con ella. Ok. Esto es el día de Margarita, creo. Veo cosas, escucho cosas. No puedo evitar las náuseas. He ido al médico a la ciudad y me ha hecho una radiografía. ¿Qué me está pasando? La radiografía es la que le dijo el doctor que tenía mo en el cerebro. ¿Se acuerdan? 23 de octubre. La niña me ha dado un regalo. Ándala. Octubre. He puesto el regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta donde nadie lo encuentra en el cuarto secreto. Ese brazo es una muestra de confianza de la niña. Ese brazo nos llevará a la felicidad. Y todo que intente corromper esa felicidad no voy a permitir que vivan. Ay, Dios mío. Ok. Claramente el brazo está aquí. Y aquí, ok. Más munición de las llamas. Y... Un muñeco voodoo. Un muñeco voodoo. Ok. Ok. El cuarto secreto. ¿Qué es eso? Ay, no. Bichos. Ok. Hay que ir con cuidado. Ah, no. Creo que solamente están como... Como que están aleteando ahí y se ven grandes por la sombra. Sí. Es eso. Uf. Ok. Muy bien. Y ahora... Ah. Ah. Aquí puedo poner algo. Que puede ser la manivelada. No. Ok. Aquí pongo algo y... Abre la puerta. Ah, claro. Porque no puedo abrirlo yo. Con mi mano. Necesito un... Pinche sistema complicado... Para abrir una puerta, ¿verdad? Sí, claro. Ándale, pues. Y... Y tú... Aquí... Te destruimos. Y ahora... Eh... Otro peso. La luz de Márgara. La luz de Márgara. Eso es lo que necesitamos. Sí. Ay, guácala. Creo que tengo que bajar por él. Sí. Sí. Sí, efectivamente. Tengo que bajar por... Pero, ¿qué carajo? Ok. Ok. Bueno. Bueno. No sean ojetes. Denme más munición porque allá arriba no había... Nada. Ay, mira. Mucho pixel. ¡Margara es una araña! ¡No! ¡Fuck! Bueno, eso es especial. Ay, no, 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 no. ¡Qué horror! No, 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 no. ¿Por qué un enemigo tuvo que ser una araña? ¡Qué asco! Ay, Dios mío. Ok. Ok. Pues vamos lento. Vamos lento, vamos lento, vamos lento. Dios mío, no. ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? Es culpa en mi voz porque de repente ando medio ronco. Ay. Ok. 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 Calma, calma, calma. Calma, Itán. No tan rápido. Cálmate, Itán. Ah. Otra vez estoy afuera. Ya estoy afuera. Creo que estará una puerta que yo no podía abrir. Sí. Muy bien. Ah, qué bueno. Perfecto. Pero déjenme ir a guardar unas cuantas cosas a mi baúl. Ok. Y ahora sí vamos a ir. Ay, ¿con quién nos vamos? ¿Con melón o con sandía? A ver. Pero, 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 pero antes. Oigan, no sean cabrones. Denme algo. Ah, sí. Algo. Alguito. Alguititito. No. Ok. Está cerrada por el otro lado. Y, ah. Ah, ok. Atravesamos todo, todo, toda la parte de abajo del lago. O sea, del pantano este. Wow. Mira, aquí hay algo. Aquí hay una foto misteriosa. ¡Ay! Era un baño, una taza con muchas colillas de cigarros. Seguramente ahí hay algo, pero... No, no. La quiero ver. Espérense. He escondido algo muy interesante aquí. A ver si la encuentras. Ok. Ok, pues yo espero que me des muchas armas. ¿No? Ay, pero ¿qué es esto? De nada más. ¡Qué horror! No, es cierto. Ay, Dios mío. Denme más hierbas. Sí, necesito mucha, mucha hierba. ¡Ah! Esto es un invernadero. Ok. 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 ¡Carajo! Agente separador. Más combustible sólido. Mmm. ¡Carajo! No tengo una ganzúa. Mmm. Mmm. Ya no voy a poder regresar aquí, así que... Ok. A la una, las dos y las. ¡Hola! Ay, oye, Margarita. Margarita, amiga mía. Margarita, no seas mala. Préstame tu lámpara, por favor, porque fíjate que en mi casa se me fue la luz. Nada más. Nada más necesito que me prestes tu lámpara. Un momentito. Chiquito. Esto es rápido, Margarita. Rápido, eh. O sea, no me tardo nada. La necesito para... Pues para alumbrarme ahí un rato. Un ratito. Un rat... Un ratito. ¿Qué es esto? Esta salida está bloqueada. Ay, Dios mío. Ok. Ok. Y aquí en estos cajones no hay nada. Ay, Jesús. Ah, es una raíz de un árbol. Ok. Ok. Uy, ay, mis amores. Ok. Y... Oh, una caja. Una caja. Muy bien. Una caja. Una caja. Ay, munición de lanzallamas. Qué bueno, muy bien. Que por ahí alguien en los comentarios me dijo que... La munición de lanzallamas como que... O sea, que más bien de lanzallamas como que no es tan bueno porque no hace mucho daño. Pero mira, no sé por qué, gorda. Me siento seguro con el lanzallamas. No sé por qué. Ah, psicoestimulantes. Ay, Dios mío. Ok. Ok, ok. Nada más les voy a dar tantito. Ay, araña. Ay, la araña. Ay, la araña. Ya, no creo que esto... Se mueren con tres... Ay, mira, aquí hay otras chiquitas. Se mueren con tres ahí flamacitos, eh. Ya, 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 ya estuvo, ya. Ya. Muy bien. Ya, ya podemos usar esta puerta. Muy bien. Muy bien. Y ahora aquí... Ay, 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 escucho más arañas. Ah, son esas. Ok. Ok. Y... Pues... Ay, la araña. Ay, la araña. Ay, ñañaras. Muy bien. Ok. Perfecto. Ay, Jesús bendito. Fluido químico. Ok, creo que estas son las armas que me van a tener que dar. Ok. Ay, mira, esa lamparita que me presten me sirve súper bien, eh. Me sirve súper bien. Ok. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche deja! ¡Pinche deja! ¡Pinche deja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiero salir! ¡Me quiero salir! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! Ok. 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 ¡No, no, pinche Ita! ¡No, no! ¡No gastes balas! ¡No! Eran, eran, eran quemaditas Ita, en quemaditas. ¡No balas! ¡Ay! Ve nada más, ve nada más. Y yo sin mi fluido químico. ¡No! ¡Necesito más fluido químico! ¡Por favor! Un espacio. Ok. ¡No mames! ¡Ah! Ok. 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 ¡Oh, Jesús bendito! ¡No! ¡No! ¡Esto ya empezó! ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, munición! ¡Ah! 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 ¡Carga! Ok. 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 Cálmate. 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 Tú puedes hacer esto. Tú. Lo. Puedes. corrabe. Ok. Ah! ¡Ah! Mivel! Ah! Pásate. Ah! 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 ¡Una, una, una, una! ¿Qué tiene en su vagina, verga? ¡No mames! Ok, 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 ok. ¡Ay! ¡Pinche monstruo! ¡No! ¡Pinche margarita! Ok, 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 ok. Se está yendo entre arriba y abajo. Arriba y abajo, ¿verdad? Ok. ¿Pero qué? Ya tengo espacio, ya tengo espacio, ya tengo espacio. Listo. No, mames, pinches bichos, quítenseme. ¿Dónde está, pinche margarita? ¿Dónde está? ¡Vamos ahora conmigo! ¡Vamos a resolver esto! Ahí está. ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Qué vergas trae en la vagina, güey! ¡No mames! ¡Ve, su cola! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muérete! 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 ¡No mames! ¡Ya no tengo, ya 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 no tengo balas! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo balas! ¡Ya no tengo cura! ¡Ya no tengo cura! ¡Ya no tengo cura! Ok. Me voy a fumar una hierbita, fíjense que sí. Listo. Ok. Y ahora, yo creo que no... ¡Joself! ¡Qué pedo! ¡Con su vagina, güey! ¡No, no, no puedo! ¡Con lo que ahorrar! ¡Ah! ¡Me tiró! ¡No van a hacer! ¡Oh! Ok. ¡Vamos ahora! ¡Muérete, muérete, pinche Márgara! ¡Vácala, qué asco! ¡Qué asco con la Márgara! ¡No mames! ¡Me da un buen de asco esta vieja! Ok, aquí me voy a quedar. Ahí está. Ahí está. Ya subí un poquito más. Ya subí un poquito más. Ganado. ¡Ay, pinche mosca! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pinche Márgara? ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Ok, ok, ok. Claramente necesito regresar aquí con una mejor técnica, con una mejor táctica. Creo que este nivel es de andarse escondiendo y andarse moviendo así por todos los lugares del invernadero. Creo que sí hay muchas cosas que están escondidas para que puedas vencer a Margarita. Ya no le di con el lanzallamas. La verdad es que se me olvidó. Entre estar viendo y curarme y todo eso, ya no lo hice. Por ahí me acuerdo que dejé unos psicotrópicos, pero ya no me acuerdo dónde la verdad los dejé. Entonces tengo que darle una repasada a este nivel. O sea, cuando esté editando el video seguramente diré, ah, cuando lo continúe voy a hacer esto, esto y esto y esto. Si ustedes también saben cómo pasaba este nivel, pónganmelo aquí abajo porque eso me sirve mucho. Eso me sirve bastante. Entonces, sí, por favor, sí, por favor, háganlo. ¡Qué horror con los bichos de Margarita! ¡Qué horror con su vagina, guácala! ¡Qué horror! ¡Ay, la madre esa que tiene ahí! O sea, claramente quisieron hacer como la forma de la parte trasera de una araña. Está muy creativo, pero ¡qué asco! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No puedo con los bichos, no puedo con las arañas, no puedo con nada que... ¡Ay, no, 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 guácala! Y pues yo espero que les haya gustado el video. Gamers, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo aquí abajo. En Snapchat, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas partes. Disculpen mi voz, pero es que estoy muy ronco porque no ventas PopTour. Y pues, nada. Nos vemos la próxima semana, gamers. Que tengan dulces sueños. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!